En realidad el negocio nació como una iniciativa de un grupo de amigos míos que habíamos terminado la universidad, entonces querían formar una empresa para hacer el negocio propio porque en ese momento decían, no queremos trabajar para alguien si no queremos desarrollar nuestra empresa. Nació la idea, me invitaron al grupo y así formamos una empresa cuando salimos de la universidad. Normalmente me gusta proyectarle a hacer cosas y me gusta cumplir y soy muy fastidioso en ese aspecto conmigo y con los demás, o sea, en el sentido de que soy muy exigente, persistente, persistente hasta poder lograr lo que estamos planteando. Bueno, el temor al fracaso, mejor dicho, el temor siempre existe. Pero si uno se lleva a dejar por el temor, mejor de una vez dejas de hacer lo que haces. Esa es la forma en que yo pienso. Entonces, lo que sí estoy seguro es que no voy a fracasar mientras yo siga trabajando y siga desarrollando lo que hago con el ímpetu que venimos trabajando desde hace tiempo. Y nosotros, cuando empezamos a trabajar, buscamos hacer algo distinto. No solo hacer lo que otros hacen, sino algo que los demás no hacen. Entonces, hemos desarrollado tecnologías y software para ingeniería que no existen existen, o existen, digamos, en otros países en el desarrollo, o simplemente no existen. Entonces, el trabajo que hacemos es algo muy especializado relacionado a temas que muy pocos lo hacen. En ese sentido, diría que nuestra competencia es muy poca en ese sector. Entonces, más depende de cómo lleguemos nosotros a los usuarios que necesitan esas herramientas y requieren ese servicio. Como persona, tengo ciertas metas que me he trazado, sobre todo en la empresa. O sea, hacer que la empresa sea reconocido mundialmente. Eso es lo que estamos trabajando ahora. Entonces, como estoy metido en esto mucho tiempo y a tiempo completo, prácticamente mi objetivo personal es que la empresa pueda llegar más allá. Y obviamente, las otras cosas que es la parte familiar, la parte personal, diríamos, tengo otros objetivos ahí. ¿Tienes que dedicarle el tiempo completo y más? No. El negocio, cuando uno se dedica, tiene que dedicarle el tiempo completo y más. Cuando uno hace una empresa, no puedes trabajar a tiempo parcial o porque te sobra el tiempo. Si no, no haces empresa. Simplemente estás haciendo algo joven. Entonces, la empresa es tiempo completo y mucho más. Inclusive, normalmente yo vengo 8 de la mañana y me estoy retirando 8, 9 de la noche por la responsabilidad que asumo una persona y como empresario. No, me preocupa lo que las demás personas conceptúen sobre el servicio que hacemos. Y esa preocupación precisamente es que nos permite a nosotros recoger esas informaciones, recoger sus críticas y trabajar en función de eso para mejorar y poder brindar un servicio que a ellos les satisface. Pero más allá que otros puedan criticarme, no, no, me preocupo, no pienso en eso. Ahora hay muchas formas, ¿no? Lo que está, digamos, haciéndose más dinámicamente es la publicidad en redes sociales, por la web, principalmente redes sociales en la web, publicidad electrónica. Publicidad empresa casi no hacen, muy poco. No, definitivamente muchas satisfacciones. Ha habido tiempos en que hemos tenido muchas dificultades, lógicamente, muchos problemas. Pero hemos persistido en seguir trabajando en esto, mejorando, innovando. Y en el tiempo, sí, nos atreve muchas satisfacciones desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista personal, económico, familiar, amical y desde el punto de vista profesional.